Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir el unboxing de unos audífonos lo más interesantes La mayoría de las veces que yo compro algo o encargo algo de la China me fijo en dos cosas muy importantes Uno, que tantos reviews o comentarios tiene el producto Y dos, que tantas ventas ha tenido el producto a lo largo del tiempo Así que estos audífonos tienen muchas ventas, al momento de yo realizar este video voy a ponerle pantallazo Tiene 4822 ventas, así que se ha vendido bastante y tiene más de 400 reviews Bastantes comentarios muy buenos, en su mayoría son comentarios buenos, así que por qué no probarlos y ensayarlos y traerlos para el canal El precio promedio es de 25 dólares, pero en estos momentos creo que está en promoción más o menos en 15 dólares Así que abajo en la descripción les dejo el enlace para que ustedes vean a qué precio está Y vean y comprueben que efectivamente tiene muy buenas recomendaciones, así que vamos a destaparlo Aquí tengo unos audífonos comunes y corrientes, luz estándar, que vienen en cualquier celular Para compararlos visualmente con estos nuevos Ya que hacer una comparación uno a uno es difícil decirles a ustedes qué tan bien o mal suenan ¿Qué tenemos dentro de la caja? Tenemos obviamente el manual de usuario Su manejo es muy sencillo, ya que viene con unos botoncitos que nos ayudan a subir y bajar el volumen A adelantar y atrazar canciones, lo básico, pero lo interesante es este estuche en el cual vienen estos audífonos Vamos a destapar y sacarlos como tal, así que tenemos los audífonos como tal Y también, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos un pequeño ganchito Y tenemos lo que generalmente también traen la mayoría de los audífonos Que son como algo como para ajustar o cambiar como las gomitas Vamos a verlos más de cerca para que ustedes vean tan bien porque son tan tan interesantes Bueno, antes de hacer una prueba de estos audífonos y compararlos con los estándar Quería mostrárselos aquí de cerca Aquí pueden ver el doble sistema de embobinado el cual viene Eso le permite generar sonidos y frecuencias mucho más fieles Así que están muy interesantes Así que pasemos ahorita sí a hacer una prueba Un versus uno contra uno audífonos de alta tecnología contra los audífonos estándar Bueno, aquí más o menos se me ocurrió cómo probar y mostrarles a ustedes el sonido de cada uno de estos audífonos Los nuevos que tengo aquí a la izquierda y los estándar Los nuevos de doble embobinado y los estándar de una sola bobina Así que voy a utilizar aquí mi micrófono y ponerle el sonido que esté captando cada uno de estos micrófonos Para que ustedes ya den su opinión y cuál les parece mejor Así que voy a estar repitiendo varias veces el mismo pedacito de la misma canción La canción que voy a utilizar es una que no tiene problemas de derechos de autor en YouTube Así que es una música clásica de Mossa Así que voy a comenzar con los audífonos estándar Poner únicamente los primeros 5 segundos y luego cambiar a los siguientes Ahora los audífonos nuevos Ahorita nuevamente los audífonos estándar Y finalmente nuevamente los audífonos nuevos Ya ustedes dejarán sus opiniones, sus comentarios, cuál les parece mejor A mí personalmente me parece que en estos audífonos nuevos se escuchan muchísimo mejor Ambos audífonos están con el mismo volumen Se escuchan inclusive más duro los nuevos Y también los sonidos que están por allá bien bien refundidos Se escuchan mucho mejor en estos Ya ustedes opinarán cuál les parece mejor Así que no olviden darle manito arriba Pendiente de los retos que estoy comenzando a hacer en el canal Así que los primeros que comenten correctamente los retos Van a estar participando en los nuevos sorteos Y aquellos que son nuevos en mi canal No olviden suscribirse para que también puedan participar No olviden darle like al video Like, like, like Y compartir en sus redes sociales Eso también me ayuda bastante Hasta la próxima Y muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!